Muchachita, usted es una abusadora Tu, 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 tu come ese cu-cu-cu Y ese pantalón cortito llamas la atención Tu, 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 tu con ese cu-cu-cu Tiene a todos los manos enfermos y mal de la presión Porque cuando tú lo rompe, 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 rompe Esto es meñadera, rompiendo cadera, rompiendo cintura Rompiendo cadera, mera Esto es meñadera, rompiendo cadera Rompiendo cintura, rompiendo cadera Da la media vuelta y muérdete la boca Mami, sácame la lengua y baila como loca